¡Wuaa! ¡Cucho un plati! Jajajaja Mueveme las cuarto de la mañana y ya está Llegué dormida en su cama Vamos a verla ¿Qué pasa Bibi? te vas a despertar a estas horas a las 9 y 10 mira son las 10 y cuarto y se me olvida deciros que he estado un rato con ella cuando me habéis visto y se ha vuelto a sogar así que la cosa de momento va bien, si encima duerme pues más es genial se ha despertado me hizo con ello un ratito y a freírse así que nada yo voy a aprovechar que es temprano debería estudiar para la autoescuela pero me parece que me voy a poner a recoger porque si hace buen día, a ver que día hace, está a un lado digo si hace buen día me bajo con Martina al parque pues nada ya vamos hablando y bueno yo ya he recogido eh me ha cundido la mañana eh Martina claro me falta la habitación y tu mamá que has hecho hoy ¿te enfoco? no si y está durmiendo con la vinico es que vosotros madrugáis mucho no lo entiendo no Martina se ha despertado a las 9 y pico y se ha vuelto a dormir perdona y tu que veces ya tienes de... porque me levanto para ver como está Martina y ya me quedo despierto si que si es que esas las mía yo ya te dejé me dormía de ser muy tarde hola bebé papá mamá que hola bebé me ha dicho mi papá papá hola bebé papá dime perdona mamá estas son la habitación recogida eh no se desrecoge ahora va desordenala si está para eso Martina y quiero ir a la de la van y y también con papá mmm.... opto por un si yo que quería grabar sin que os enteréis mi mamá está jugando con mamá si mi papi que está un poquito guar No, si estoy bañando Ahora le ha dado por jugar un montón a estas casas Si, la verdad es que cuando eres la prima pequeña heredas todas las casas anteriores que han tenido todos los demás Y estamos deseando que nazca alguien en la familia En realidad yo sería la prima mayor Y mis primas pequeñas tenían estas casas Bueno, la de Pepa que era de ella Y esa de allí también Pero eso es la casita de los Pinipón, la casita de Little Pony El hotel de los Pinipón que está en el salón La discoteca de My Little Pony que esa también es de Martina que está en el salón Y de una prima y de otra y de otra a otra Claro Voy a ir a desayunar A desayunar Desayunando con Clarice Los que seáis de Aragón Entenderéis esta intro Yo no sé muy bien porque yo lo veo por Youtube pero En la tele aragonesa, no sé que canal ni nada Es como Tele Madrid Pues Tele Aragón En Tele Aragón Echan un programa y una de las secciones Creo, a ver que tampoco sé Pero intuyo que sea así es Desayunando con Y cogen a Elsa de Frozen O a Dora la Exploradora O a los cantajuegos Y Dora la Exploradora y los cantajuegos nos encantan Nos rimos un montón Nos parecen súper buenos Entonces lo vemos Lo vemos por si acaso vemos otro que nos guste también mucho Porque también hemos visto Mario Bros y tal pero no Desayunando con Dora Recomendadísimo De la televisión de la moneda Y desayunando con A mí me gustó más el de los cantajuegos Los cantajuegos A mí me gustó más el de Dora A tomar el de los cantajuegos Dice Es que va a soltar copy Si no os pondría un poquito Mira, pongo la intro Si, no os voy a poner el programa Solo la intro A desayunar Desayunando con Bueno, cuchupletillas Estamos editando una parte muy graciosa del vídeo que va a salir hoy Y es que Martín está explicando a su outfit Que lo habréis visto ayer Sí Y estamos súper gallas porque no sabemos qué significa esto Mira Es que lo único que entiendo es que sea cotilla O salgo de aquí aprendiendo idioma Que será cotilla Porque muchas veces intentamos descifrar lo que nos dice No, yo no creo que se refería a algo de ropa Cotilla a lo mejor Es que estoy pensando algo que nosotros le digamos en diminutivo o algo así Pero no le decimos nada Bueno No idea Pues acabamos de salir Sí ¿Verdad? Y bueno, la verdad que hemos salido hace un rato ya, eh Sí, estamos dando una vueltecita porque es que últimamente hace tan buen día Que es que hay que aprovechar y salir a dar una vuelta Y vamos a ir a Correos, al que tenemos más cerquita donde vivimos Porque Bueno, dilo tú No, porque una compañera de Lloratán del Trabajo Que aparte de compañeras Amiga Porque se te lleva bien con ella Sí, sí Pues nos ha invitado a su boda Y resulta que es que no cabía la invitación por el buzón Y entonces nos dejó un... ¿Cómo se llama? Una... No ¿Un telegrama no? No, un telegrama no Un papelito de estos que te llenan en correos Un papel que te dice, en vez a Correos Sí Y cogerlo En vez a recogerlo, ¿no? Sí, y... Y tengo curiosidad de cómo será para... Así con la aspiradora o algo así No, aún así Aún así yo lo suelo oír Sí Y... Y nada, pues eso Pues llamó, vio que se te fue y que ni siquiera funciona Y dijo, pues no hay nadie No se lo doy Toma papel No hacía buen día Y ya íbamos a bajar a una vuelta Pues le he dicho, Tamara Vámonos a... A Correos a por la invitación A Correos a por la invitación No vaya a ser que Correos le dé por volver a... Por devolverla, no Tarda, yo creo Pero últimamente, el Correos de aquí De nuestra zona No digo que todos los Correos Ni todas las personas que trabajan en Correos Están un poco... ¿Te dicen? Mira, otras veces lo que hacen es Te dicen que por qué no has cogido el móvil Que como no le cogías el teléfono Y no sabían que dónde estábamos Pues para llevárnoslo No, tu obligación primero es pasarte por mi casa Y en el caso de que yo no esté por lo que sea ¿Pero el mismo Correos acceso? Sí, sí Ah, pensaba que eran empresas exageradas Correos express y cosas de esas te lo hacen Y a mí eso me parece, vamos Uy, que te choco A mí me da un poco de rabia esto de los teléfonos Que lo tengas que dar para... Para todos, sí Sí, para todo Bueno, pues eso Vamos a ir a Correos Vamos a recoger la habitación A ver cómo es Y será como una caja de zapatos de grande No era tan grande, ¿eh? Bueno, sí que es un poco grande Sí Y la han abollado un poco Sí A ver cómo es Tengo curiosidad Anda, mira Ah, es súper chuli Es como una maletita de viaje, ¿no? Sí Ay, se ha metido el asa Joder, es que la han roto Los brutos al intentar meterlo A ver Qué chulo Aquí está la asa La han roto Uy Entonces esto iría así Sí Me parece muy guay, muy bonita, ¿verdad? Me parece muy... Pues una invitación de boda Original Hoy Jonathan ha decidido Que el ganador de su concurso de Instagram Lo va a ganar el primero que escribiera Hoy sí El primero que escribiera Y lo acertase Claro Porque es que si no nunca gana el primero el pobre Claro O el último otro día Pero no voy a decir cuándo, ¿sabes? Voy la batería, chicos Tengo un 8% y no va a conseguir cargar todo Aquí Ay, ha puesto todos posibles pero no ha puesto lo intentalo Otra ha puesto todos posibles si lo intentas No Ahí está ¿Ha ganado? Grimanesap No sé decirlo Perdóname Yo, mira, yo te digo Es Grimanesap Grimanesap Te sigo A ver, si no lo mueves ahí se ve Ya está, ahí Ahí tenemos la ganadora Ahí Ahí Bueno Pues eso, cuchupletillos Que es que sois la caña Vamos, estáis ahí A tope con el concurso de Jonathan en Instagram Vamos Que yo nunca he tenido tantos comentarios vuestros Me voy a poner celosa De Joni Y nada Pues ahora es sin rumbo Vamos a dar una vueltecita La verdad es que hoy es un día muy normalito Muy normal y corriente Muy Que hay que tener de esos días, ¿no? Igual por lo menos Abrimos el vlog Intentamos hablar un poquito con vosotros E intentamos que os lo paséis un ratito bien con nosotros Pero suelo, ¿eh? No coger Porque a papá le doy la espalda Porque mamá no le hizo el masaje todavía Al final O porque tú coges en exceso a Martina También puede ser Y no te cuidan mucho Ya, pero yo no te digo Te dije que fueses al fisio Bueno, pues seguro que él te lo cura No como yo Yo te voy a dar un masaje normal y corriente Martín, no La hierba no Supletillos, una recomendación Si vais a que os den un masaje Que os lo haga un experto Y una persona especializada en dar masajes Porque una vez A mi tío se lo hicieron Unas personas que no entendían de masajes Y le destrozaron la espalda Vamos, le tuvieron que operar y todo Con eso te lo digo todo Así que siempre Ir a especialistas Que nuestro cuerpo es muy importante El... Ay, eso se podría llamar Consejo de mamá No sabrás de excepción como Clarice te cuida, ¿sabes? Clarice te cuida Ahora ponen Tinininin Clarice te cuida Vale Clarice te cuida Lo que os he dicho Si os vais a que os hagan un masaje en la espalda Ir a una especialista De verdad Que a mi tío se lo dieron muy mal Le hicieron un bulto en la espalda No sé exactamente lo que le hicieron Pero le tuvieron que operar y quitárselo Y... Una chapuza, chapuza, eh Os lo digo Os lo digo Bueno, muchachos de vosotros nos habéis dicho Que por qué no llevamos a Martina a una guardería Pues para que coja la rutina Para que se sociabilice con otros niños Para que suelte el lenguaje y todo eso Pues no Porque yo estoy en casa A mi me gusta cuidar de Martina Si, ahora yo también estoy en casa Ahora él también Ahora Jonathan también está en casa Y no sé Me gusta cuidar de Martina Me gusta que esté conmigo Y pues ya tendrá mucho tiempo La verdad Como para ir al colegio Si, es verdad que una vez estuvimos mirando Y para estudiar Donde pueda bailar Y más niños para eso Para socializarse Y que fuera solo Una hora, cuarenta minutos Pero hasta los tres años, cuatro años No lo cogen en ningún lado No lo van a coger en ningún sitio Claro Y bueno pues Pues aparte de que Yo veo que Martina luego en el parque Y eso sí que se ha sociabilizado bien Y es una niña bastante simpática Y no sé El lenguaje Pues hay niños que se sueltan antes Al igual que a andar No pero mira Martina avanzó un montón Avanza un montón Un montón Es una niña muy A mí no me preocupa Y el pediatra cuando la mira Ni le preocupa el tema del habla Ni nada O sea Creo que cada niño es distinto Que solo le queda El culo Mira allí hay uno Haciendo mortales Y cosas chulas Sí en este parque Siempre serían Hacer capoíra Y movidas de esas Rá vale Ahí de lejos A ver Si puedo No pero con zoom Sí sí claro No sin zoom no ve na Ha dado La patada de bipal Y ahora Toma Pues en este parque Es que siempre están allí La gente haciendo el capoíra Y haciendo cosas A mí me da envidia Porque tenemos las mismas piezas Y por qué yo no soy capaz Estaba Estaba tu mamá Martina en el sofá Pero como haciendo acrobacias Sabes Ella tan a gusto Tan tranquila Y estaba con un pie aquí en la cabeza Con las manos ahí Con las manos sujetando el pie aquí Con las manos sujetando el pie en la cabeza Y digo Hija que flexible eres De verdad Que envidia Pues yo yo Martín va a ir Así que nada Es que de verdad Es que no sabemos ni qué decir Vaya cuerda Que mira la recta Que es muy larga Y no te has callado Es que no me callo No sé No sé A ver si os contábamos algo Porque es que Estábamos así un poquito No sabes lo que pasa ¿Cuánto? 15 minutos 10 ¿Sabes lo que pasa? Que eso Que como Hoy es un día así Un poquillo aburridillo Y no tenemos una gran cosa de que hacer Pues digo Voy a hablar con mi chuchufletilla Que por lo menos así Me entretien un rato En realidad es como hablar sola ¿Sabes? Pero Totalmente En plan Bueno Pero así me desahogo Cuento cosas Yo que sé Yo que sé Esto normalmente Si no yo fuese Blogger o iría con una cámara No lo podría hacer Por lo menos Algo bueno tendrá Algo bueno tendrá El desahogarme yo sola Y hablar yo sola Por ahí ¿No? ¿No? ¡Aupa! ¡Qué bien! Martina está en la época Esa de los dos años Que está un poco rebelde Y a veces Está un poco cabezona Sí Pero a fuego Pero luego la quiero Y se me pasa Te vas a caer Mira para adelante Por lo menos Y a esta escuela De natación Venía yo Para hacer matronatación Cuando estaba embarazada De Martí Obviamente tenía Más tiempo libre Que ahora Y mía Se acaba de despertar ¡Hola mía! Aquí Que nunca hemos ido a comprar Nunca hemos ido A la Aldi A comprar Siempre vamos a Normalmente Al Carrefour Porque No es que sea El supermercado Más barato Todo lo contrario Es el más caro Según mi punto de vista Pero Ese es el que está Al lado de casa Sí Es que Por nuestra zona Como es demasiado Nueva por así decirlo No hay mucho establecimiento Así que vamos a ver aquí En el Aldi Para el cena Sí, para el cena A ver si hacemos compra Martina ¿Hay una kinder? No, un kinder no Ya ha habido kinder esta mañana Cariño Además aquí no habrá kinders Todo el rato kinder No puede ser A ver A ver Vamos a ver ¿Cómo dar el pecho Mientras pasas con tu hija Por el supermercado? Sí Lo malo es esto Y lo bueno es que Se sirve en En cualquier lado Que no te falta calentarlo Ni nada Ni preparar Ay, nos acabamos de encontrar Una cuchupletilla más mona Sí Por cierto No nos ha dicho su nombre Pero oye Que si quieres dejarnos aquí Por los comentarios Y manifestarte Pues nos haría mucha ilusión Ya verás cuando se diga Mi chico Tal Sí Cuchupletillas que acabamos de salir del atlet Y hemos comprado Ay, no los enseñéis así Enséñalo así Que nadie lo vea Vale Hemos comprado esto Que es para una cosa que yo os dije Yo ni ahí siempre con la intriga Claro Y vamos a hacer un... Como te dije Que estamos haciendo un... Una manualidad Manualidad dije Es como una manualidad Es como, no sé Es una cosita de decoración Que la queremos hacer Para la cocina Pero que vais a formar parte vosotros Que vais a colaborar vosotras Y os acordáis que lo digo Pues ya está comprado Ya solo falta Es que en realidad Vosotros formáis parte de Villacuchupletillos Y parte de nuestra familia Así que también queremos tener Pues algo Como que os represente por allí Así que creo que va a quedar Mucho Es idea de Jonathan Porque ya sabéis Que el de la relación El imaginativo y todo Es Jonathan Además me vino de repente Y dije Oye y si... Dije algo No sé que dije En ese momento Y dijo O sea me ocurrió una idea Dijo Las mejores ideas vienen con... Comentarios tontos Además Que en el fondo yo sé Me llamo tonta Básicamente A mí me decían Los tontos siempre dicen tonterías Además yo sé que a vosotras Os vamos a la O vosotras Os gusta esas cosas Igual que os gusta La chorrada esta Bueno chorrada no Porque es un concurso muy serio Y muy profesional De mi Instagram Pues igual Sabes Sé que eso os va a gustar Así que nada Pues ya nos vamos a ir para casita Sí Ya se nos está haciendo tarde Con la tontería de la huella Nos hemos pateado Prácticamente toparla Nos hemos... Sí estamos por los polígonos ya Sí estamos por el polígono ¿Sabes? Es muy heavy Pero ya nos vamos para casa Porque nos hemos dado a... Andale, andale, andale Y ahora tendremos que coger el tranvío Porque si no vamos a llegar a casa Ay, mi niña Pero si acabas de comer, hija Hemos venido súper tarde Con la vuelta tan grande que hemos dado No, hemos venido guay Hemos bañado la niña y todo Sí, pero hemos venido tarde Se nos ha echado el tiempo encima Martina ya está Hemos tenido que bañar a las niñas Hemos tenido que cenar O sea, todo así La verdad es que hemos cogido ni la cámara Perdonarnos Porque la verdad es que hoy ha sido un poco Un vlog desastre Espero por lo menos que os hayáis entretenido Junto a nosotros Seguro Que... Yo soy una máquina Que os lo hayáis pasado bien Y nada, pues ya hasta el lunes No nos vemos No nos vemos Bueno, a lo mejor el domingo Pues andamos la sorpresa Y podemos subir algún vídeo Algún vídeo, algún reto Oye, por cierto Si queréis que haga algún tag O algún reto así en especial No lo podéis dejar en los comentarios Que ya sabéis que os tenemos muy en cuenta Y nada, pues ya nos vamos a despedir Que Mimi también está dormidita ya Y nada, cuchufletillas Pues que... Y Tomá lo está aprovechando Editando Para adelantar Y nada Luego siempre me levanto a las mil Porque... Y hemos terminado House Sí, hemos terminado House Ya por fin Oh, mañana empezamos con Juego de Tronos Con Juego de Tronos Sí, que muchas de vosotras No la habéis recomendado La verdad es que es una serie Que gusta a mucha gente, eh Pero a ver A lo mejor ahora estamos súper hypeados Y vemos Juego de Tronos Y no nos gusta, ¿sabes? Yo también creo que sí Bueno Me ha gustado el final de House Lo de lo que voy a decir A mí... No ¿No? Sí, no, no sé A mí sí Así que nada más De nada, cuchufletillas Pues eso Que espero que lo hayáis pasado bien Que os mandamos un beso Muy, muy, muy grande Yo me voy a quedar editando Para que tengáis vlog mañana Así que un besito muy, muy grande Que os quiero Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!